Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. En este video resolveremos un ejemplo de integral usando un cambio de variable. Específicamente, calcularemos la integral de 1 entre x más o menos a elevado a la n por dx, siendo a un número real arbitrario y n un número natural que también es arbitrario. Para ello, hagamos el cambio de variable u igual a x más o menos a, de donde du es igual a dx. Sustituyendo estas expresiones en la integral y, obtenemos que la integral y es igual a la integral de 1 entre u a la n por du. Y esto a su vez se puede escribir como la integral de u a la menos n por du. Esta integral se resuelve simplemente sumándole 1 al exponente y dividiendo entre esa misma suma. A eso, además, hay que sumarle una constante, una constante c. Esto se puede reescribir como 1 entre 1 menos n por 1 entre u a la n menos 1 más c. Devolviendo el cambio de variable, tenemos que esta integral, la integral de 1 entre x más o menos a a la n por dx, es igual a 1 entre 1 menos n por 1 entre x más o menos a a la n menos 1 más c. Y esto termina el ejercicio. Si te gustó esta explicación, te animo a que des me gusta al video, te suscribas al canal y compartas para ayudar a otros. Gracias.